¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vay! 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 ¡Allá, güey! ¡Allá, güey! Otro río. El caballo se interesó en la zona de postulación. Y que al hacerse un punto. Hablado delito, le hará atacar al cerdo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Prudente, a la puerta, Quintana de Casado. Abriñador, se levanta, Vioquimontaga, otro balón. Abriñador, se levanta, Vioquimontaga, otro balón, se levanta, Vioquimontaga, otro balón. Abriñador, se levanta, Vioquimontaga, otro balón. Abriñador, se levanta, Vioquimontaga, otro balón, se levanta, Vioquimontaga, otro balón. Abriñador, se levanta, Vioquimontaga, otro balón. Abriñador, se levanta, Vioquimontaga, otro balón. Vioquimontaga, otro balón. Abriñador, se levanta, Vioquimontaga, otro balón. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Acero. Igual es tensión de cuantura, cero. Igual es tensión de cuantura, cero. ¡Gracias a empezar! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Fuerza! La carrera de Oliva 5 puntos, con José Marco, entrevistarse con el señor delegado de entrada de la mañana. Corren dando términos de primera línea, apoyada a 26 de los clubes Los Alces y Cuyo, con queridos amigos que no tienen y son venidas en Farra y Lacayo. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Abre un error, ministro! ¡Voy, voy, 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 voy! Otro minuto. ¡Ojo, otro malo! 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 ¡Gracias! En la cuchilla 21, en Auditor, 8 puntos. En la cuchilla 22, en Viof y Montaca, 2 puntos. En la cuchilla 26, en Viof y Benigas, 2 puntos. En el total 5 cuchillas de la Cierrofán. José Luis Beiglín, Víctor Padilla, y no se ha hecho el cuerpo con 2 puntos. ¿Quién es el placer de curado? A la punta de la cuchilla, para guardar, y no se va a dar. ¿Ya? Viof y Montaca. ¿Cómo te la voy a ir a colocarme con usted? Ya se planito con ella. ¡Párense! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!